Estamos en el Palacio de Petterhof. Voy a filmar un poco de todos los lugares lindos de estos jardines, estas 126 hectáreas. Hermit Hach, un comedor de la época de Pedro I. Vivía, esta es una pajarera dentro de este gran jardín, donde vivía Pedro I. Es como cortar los pinitos. El Palacio de Petterhof